Y tapete por todo Colombia, anda chatarrera, y gana el rojo Polo Medellín Míralo, 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 míralo Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega Y en este día me encuentro en Medellín Justamente en la estación de metro San Antonio Y es que le voy a preguntar a los medellinistis Medellinistis A los chicos de aquí de Medellín Si tuvieran la oportunidad de elegir el peor nombre para su hijo ¿Cuál sería? Acompáñenme Hola señora, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Beatriz Elena Carmona Si usted pudiera ponerle el nombre más feo del mundo a su hijo Supongamos, ¿tiene hijos? Sí, dos Piensa en el nombre más feo, ¿cuál sería? San Pancracio ¿San Pancracio? ¿Y su hijo no se llama así, verdad? No ¿Tiene un nombre para mujer? Ah, no, así no sé Ese no se lo sabe, vale, muchas gracias señora Hola señor, ¿cómo está? Si usted tuviera la oportunidad de ponerle el nombre más feo del mundo a un niño ¿Cuál le pondría? Diablo ¿El diablo? ¿Por qué el diablo? ¿Por qué le pondría el diablo? Porque es el más feo del mundo Vale, gracias señor Hola señor, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Armando Salazar Armando, la pregunta es muy sencilla Si usted tuviera la oportunidad de ponerle el peor nombre del mundo a un niño ¿Cuál le pondría? El cagao ¿El cagao? ¿Por qué le pondría? Porque caga mucho No, Dios ¿Y a una niña? ¿A una niña? ¿Y a la cagada? No, Dios, por favor, no No ¿Por qué también? Porque caga mucho también No Hola chicos, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Osa Rodríguez Si tuvieras la oportunidad de elegir el nombre de un niño El nombre más feo que se te ocurriera ¿Cuál le pondrías? Esteban Estebas Esteban Esteban A ver, ¿pero por qué Esteban es feo? No, no me gusta No sé, no No se pronuncia bien O sea, no me gusta Ok, Esteban ¿Y a una niña? No, eso no ocurre Esteban 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 Hola, disculpen ¿Cómo se llama? Silvia Joana A ver, Silvia y Joana La pregunta es sencilla ¿Ustedes tienen hijos? Sí Ok, es fácil la pregunta Si ustedes tuvieran la oportunidad de ponerle el nombre más feo del mundo a sus hijos ¿Cuál le pondrías? Leonardo Leonardo ¿Le parece feo a Leonardo? Sí, le ¿Por qué? Feo No sé, me parece muy feo ese nombre Leonardo ¿Y usted? Pues a mí, no Pues yo no le pondría el nombre feo Pero si tuvieran la oportunidad de, por ejemplo Les están diciendo Le va a poner el nombre más feo y le damos 20 millones de pesos ¿Cuál le pondrías? Aristóbulo Sí, ese es horrible ¿Aris qué? Aristóbulo ¿Aristóbulo? ¿Ese dónde sale o qué? Horrible, sí Corrió en ese momento Pero sí hay un nombre así Hola, señora ¿Cómo está? ¿Cómo es que usted se llama? Marta Cecilia Marta Cecilia La pregunta es fácil Si usted tuviera la oportunidad de elegir el nombre más feo del mundo para un hijo ¿Cuál le pondrías? El nombre más feo para un hijo Ya me han dicho varios Me han dicho que el diablo Aristóbulo ¿Usted qué le pondría? Ay, no sé Me cogiste desprevenida Pero creo que Aristóbulo es bien feo Aristóbulo también le pondría igual que a las chicas Sí, porque tiene ese nombre ¿Él es su hijo? Sí Él se llama Anderson ¿Te gusta tu nombre? Si tuviera la oportunidad de elegir a un hombre feo ¿Cuál elegirías? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo te llaman? Edwin Anderson A ver, ¿ustedes tienen hijos? Sí A ver, la pregunta es muy sencilla Es un poco loca De hecho Si tuvieran la oportunidad de poner el nombre más feo del mundo a un hijo ¿Cuál le pondrías? Anastasio ¿Anastasio? Anastasio Anastasio Bueno, creo que ese es un nombre feo ¿Y tú? Ni idea Ni idea También, también es un nombre feo, chicos Anastasio Y ni idea Muchísimas gracias, brothers Hola, ¿cómo están? Vengo de YouTube México a hacer una pregunta Es una pregunta súper loca ¿Cómo te llamas? Natalia ¿Y tú? Valentina Miren, la pregunta es sencilla Si ustedes tuvieron la oportunidad de cambiarle el nombre a un hijo Pero el nombre más feo del mundo Ya nos dijeron varios Ya nos dijeron que el diablo Que otros nos dijeron que la cagada Muchos nombres tontos ¿Y ustedes qué nombre le pondrían? ¿El nombre más feo que se les puede ocurrir a un hijo? José María José María ¿Le parece el nombre más feo del mundo? El más feo del mundo El más horrible El nombre más tonto que puede escuchar Ustedes escuchan Ni idea ¿Y tú? Hola señor, ¿cómo está? Vengo de YouTube México Haciendo una pregunta súper sencilla ¿Cómo se llama usted? No, no, ya no puedo hablar Te tengo aficiado Ah, vale, vale Gracias Hola, ¿cómo están? Vengo de YouTube México Hacer una pregunta sencilla Aquí a todos los chicos de Medellín ¿Cómo es su nombre? De Céder Snider Si ustedes tuvieran la oportunidad de elegir el nombre Para un hijo Pero el nombre más feo del mundo El nombre horrible que se les ocurra ¿Cómo le pondría? Bartolo Bartolo, le parece feo Bartolo ¿Por qué le parece feo Bartolo? Porque no me gusta ¿Y tú? Penélope ¿Penélope ¿A la niño o niño? Niño O sea, ¿te parece feo ponerle Penélope al niño? Bartolo ¿Penélope? ¿Cómo te llamas? Snider ¿Snider? ¿Es su hermano o mi hija? Yo soy la mamá de él ¿Es la mamá de Snider? De Zenia Esto va a aparecer en YouTube Luis Vega es el nombre del canal Hola, ¿cómo están? Les puedo hacer una pregunta oídos en YouTube ¿Cómo te llamas? Julián Julián ¿Y tú? Santiago ¿Y usted? Jorge Monchalve A ver chicos, la pregunta es fácil Si pudieran ponerle el peor nombre del mundo a sus hijos Vamos a poner que ustedes van a tener hijos El peor nombre del mundo, ¿cuál pondrían? Momo ¿Momo? ¿Por qué te parece feo Momo? Porque tienes esos ojos muy grandes Ah, Momo, el malo, el del video Aquí está Momo ¿Y tú cómo le pondrías? No sé No sé Otro nombre más o menos bueno ¿Y usted? Yo lo pondría Lucifer ¿Lucifer? ¿Por qué? Porque es endemoniado ¿El endemoniado? ¿Usted le pondría endemoniado? Sí, el endemoniado Lógico que el endemoniado, ese sería el mejor nombre Vale, vale, eso es bueno, eso es bueno Muchísimas gracias chicos Hola señor, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Si usted pudiera ponerle el peor nombre del mundo a un hijo ¿Cómo le pondría? El peor, así el más feo que se lo pueda ocurrir No, ¿cómo? ¿Cuál le pondría? No, el más feo no El más bonito El más bonito Pero bueno, por ejemplo, si le dijeran Le vamos a dar 20 millones de pesos Tiene que ponerle el más feo No, no, me lo ganaría porque Entonces, me queda el nombre del hijo muy feo Vale, vale, muchísimas gracias señor Un saludo desde México Chicos, vengo de YouTube México a hacerles una pregunta sencilla No les gustaría participar ¿Cómo te llamas? Tobías Tobías, ¿pudieras ponerle el peor nombre del mundo a un hijo? ¿Cómo le pondrías? Gustavo Rodolfo ¿Rodolfo? ¿El peor nombre para ti Rodolfo? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Puro nombre viejito Pensaba en el futuro del bebé A ver, a ver, a ver ¿Cómo te llamas? Juan Pablo ¿Cómo le pondrías? Cucaracha ¿Cucaracha? O sea, cuca, racha o cucaracha Cucaracha ¿Por qué cucaracha? Porque es un animal muy asqueroso Cucaracha A ver, Juan Pablo le pondrías cucaracha ¿Cómo te llamas, bro? A ver, Cristian ¿Cómo le pondrías el nombre más feo del mundo a tu hijo? Mateo ¿Por qué Mateo? Porque no, eso es como viejito de la tercera No Viejito de la tercera, Mateo Adolfo Anótenlo chicos, no le pongas así a sus hijos ¿Cómo te llamas tú, bro? Nombre, John F ¿Pudieras poner el peor nombre del mundo a tu hijo? ¿Cuál le pondrías? José Repelín José Repelín Ya perdió Tenedor José Repelín Tenedor Jugada maravillosa Oye, oye, oye Eso está loco Eso está crazy Mami, tapete por todo Colombia Manda chatarrera Hoy gana el rojo Solo Medellín Míralo, 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 míralo Manda el rojo Mando te Queda a todos lados Me voy a sentir pete Por todo Colombia Marlo duro Ganda el nari Fícame dando pausa para el estrés con la bolsita Que lo bendiga Duro contra el muro Duro contra el muro Pasito contra el piso Pasito contra el piso Violeto contra el pavimento Y hoy gana el Medellín El Medellín es esa fiesta Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas? John Miren, la pregunta es fácil Si ustedes pudieran ponerle el peor nombre del mundo a sus hijos ¿Cuál le pondrían? Peor, peor Ratón, ratón Ratón le pondría a su hijo ¿Ratón qué? ¿Cómo es su apellida? Ortiz ¿Ratón Ortiz a su hijo? ¿Por qué? ¿Por usted se llama Ortiz? Vale, vale ¿Le ponía ratón Ortiz y a su hija? No, la hija no ¿Por qué? A su hijo sí le pondría ratón Pero a su hija na Vale, muchas gracias brother Y hasta aquí ha llegado el video de hoy chicos Espero que les haya gustado y fascinado Los chicos ahí son muy creativos Y eligieron buenas respuestas Para los nombres de sus hijos Muy locos, por cierto Espero que te sigas quedando en este canal Así que nos vemos a la próxima Ah, suscríbete a mi canal por favor Aquí va a aparecer Y bueno, chao, chao